El ritmo odio y el ritmo cajillo de la vida pasada, ¿ok? Estoy y lo tenemos. Ok, 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 venos arriba, venos arriba, todos juntos y se los damos en 3, 2, 1, ¡báquense! Hace mucho tiempo que tenía como con un incante, pero sabes que te conozco de hambre. Ay, me puedo tratar de igual a igual, porque también sé lo que es ganar en tu parque. Es lo que pasa, yo vengo a tapear y hacer trapelo, yo gano cualquier parque, ese es el orgullo del viajero. ¡Ay! Es el orgullo del viajero, yo juego al orgullo, te meto un puño acertado. Es lo que vas para afuera y no hables de varios clubes, soy el orgullo obrero. Ojo, 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 ojo. ¡Oh! ¿Sabes que es mentira? Dile. ¡Eres de los peores en la lista! ¡Ay, me presento al orgullo obrero, pero compro mi zapatilla un país capitalista! ¡Ooooh! Toda mi inteligencia hace marcial en mixtas. ¿Qué? Si filmas con mi club, empe la finiste. Sí, con mi club, hace salte marcial en mixtas. Es que se desechan contra el Stingland. ¡Ooooh! Encima, fíjalo, así que espoyen a leer. No lo saben porque hoy se va a ver. ¡Ale! Es por rapearlo, esto es el rape. Eh, coge las siglas, luego deslapes. ¡Ay, qué! Vengo a lo que estás y le digo que te empapes. de cárida joven. ¡Pues papé! ¡Oh, oh, oh! Hacían en Ibea y tengo futuras. Tu buena aventura. Ser rapero es tener. Raperos dentro de tu casa. Compartir cultura. ¡Ooooh! ¿Ves lo que pasa? Esa es mi ideología. ¿Para qué autobolanda me hay metido en mi cama? A gente que no conocía. ¡Acabas! Y siga preguntar ahí por el Pili, por el Ortega, por el Día, por el Gabi, por Itabi, por lo que no conocía. Dime 3 y una pregunta, se rían. ¡Úntima! Y esto es el Star Wars, aquí llega la trilogía. ¡Ay! Te preguntan la niña, que padecen de grisomía. ¡Tiempo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Único de la compañía, de la vuelta del Día, por la mano. ¡Uno! ¡Casa Viti! ¡Una vuelta el río por la cruz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!